Un tonel está lleno de vino y otro vacío. ¿Qué se puede hacer para pasar 15 litros del lleno al vacío? Entonces tengo un tonel de 30 litros. Y otro que está vacío. Y quiero que al final los dos queden con la mitad. Este es un problema de inteligencia lateral. ¿Vale? Y no puede usar nada que no esté ahí. ¿Cómo? Pues esto está lleno. Tiene 30 litros de vino. Y tenemos que terminar aquí. Yo no lo sé. ¿Qué hago? ¿No sabes cuál es la mitad? No puede. No puede usar ningún instrumento. Dice aquí. Tienes 30 litros aquí. ¿Cero aquí? No. Sin gorra ni nada. Y tienes que quedarte con esto. ¿Cómo sabes tú cuándo está la mitad? No, no es muy raro. No es muy raro. Bueno, el enfoque de todo problema es saber que te va a salir. ¿Vale? Y pensar. Distintas soluciones. Por locas que parezcan al problema. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué pensáis que puedo hacer? Para empezar. ¿Cómo? Pero es que da igual que fuera en vaso. ¿Pero cómo es? ¿Cuánto es la mitad? ¿Y cuál va a pasar? 15. ¿Pero cómo lo mide? Porque lo pone aquí. No, lo pone ahí. Y yo. Es facilísimo. Vas echando. Y cuando esto mide lo mismo que esto, está a la mitad. ¿Cuál es el problema? Que no. Es que no se ve. Que no se ve, tío. Yo veo cuando dos cosas están a nivel. En plan, están a nivel. Que no se ve porque no está a la mitad. ¿Y cómo lo mide arriba? El agua no puede ser porque tiene, o sea, distintas... No. ¿Tú crees que no? Yo lo veo. ¿Qué puedes hacer? Echar las cosas de uno en otro. ¿No? Vale. Pero, sí. Espérate. Ahí te pone que la mitad de uno es 15. ¿Qué se puede hacer para pasar 15 litros del lleno al vacío? Echando. Hasta que vea que son los dos. Eso es lo que digo yo. Mirando hasta que los dos estén al mismo nivel y ya está. Hay otra manera. ¿Qué herramientas puedes usar? Las que tienes tú. ¿Tú qué herramientas tienes? Una. ¿Los ojos? Uno, dos. Claro. A mí no se me ocurre otra. Esa y el mismo de otra. A ver. Si tú empiezas a pasar de uno al otro. Tú llenas. Pasas todo esto de aquí a aquí. Y luego vas echando de aquí a aquí hasta que los dos están al mismo nivel. O los dos pesan lo mismo. Al más o menos. ¿Qué? No. No exactamente. La vista es mejor. Yo creo que es así. Ya buscaré. Y ya Jaroder. Y yaicios, si es mejor. Poderamos. vamos a hacer. Vamos a hacer.